partidos de esta última jornada de la apertura dos mil dieciséis y estas semanas tenemos una bolsa acumulada nada más y nada menos que de cuatro punto ocho millones de pesos. Cuatro punto ocho. Cuatro punto ocho. Me quedo con todos ustedes. Es muy fácil. ¿Cómo? No, no, que se me da una para mí. No, no, no. Nada, que muy américa. Es muy fácil participar. Chicos, lo pueden hacer desde triple W ganagol punto MX. El cierre es el día de hoy a las once treinta de la noche, así que no dejen de participar. Y yo los voy a pedir a mis expertos de cascareando que me ayuden a llenar esta quiniela. Y arrancamos con el primer partido. Y que entre los expertos. Ya acabó pasión. Adelante. Claro. Oye, aclaro, aclaro. Dije los expertos de cascareando. Espera. Pero ahora sí nos van a dar chances en producción de escoger los que nosotros queremos. El payaso del productor quiere. No, nosotros queramos. Venga, ahí está. Vámonos con el primer partido. Se trata de Chiapas contra Atlas. ¿Qué opinan, chicos? Voy Atlas. Atlas. No, ya en serio, dijeron expertos, Cristina. Yo también voy Atlas. Ay, no puede ser tu chiste. Mejor pasamos al siguiente partido. Y esto, yo solo quiero preguntar a mi queridísima Dani Fainus, que es Cruz Azul contra León. Va a ganar Cruz Azul. Eso, eso, se vale, Fainus. ¿Qué? Van dos veces un guión. ¿De qué circo la sacaron? Bueno, yo me toca y yo quiero coger la que yo quiero. Yo la voy a Cruz Azul y Cruz Azul gana. Eso es todo. Cruz Azul gana. Y nos vamos ahora por el siguiente partido Morelia contra Rayados de Monterrey. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo le pongo la bolita a Monterrey. Monterrey. Va. Yo también digo. El siguiente Pachuca contra las Águilas de la América. ¿Nos podemos gastar un doble? Vamos. Sí, claro, tenemos dos dobles. Tenemos dos dobles. Va a ser un empate o América. Ok. Cállate, productor. Y ahora toca. Empate y América. Ahora toca el turno de mis queridísimas Chivas de Guadalajara contra Necaxa. Necaxa, Necaxa. Necaxa, ya nos dijo Lechuga. Y ahora viene Puebla contra Pumas. A ver. Pumas. Pumas, ¿no? Yo creo que Pumas. No, empate, empate. Yo creo que empate. Empate o Puebla. Puebla. Ahí está. Nos quedamos con un doble y nos quedamos con el empate y con Pumas. Ahora viene el Atlético de Madrid contra Real Madrid. ¡Gana el Atlético de Madrid! ¡Gana el Atlético de Madrid! ¡Gana el Atlético de Madrid! ¡Madrid! ¡Merengue, merengue! ¡Atlético! ¡Merengue! Trae la actitud de viernes a todo lo que da, pero vámonos con el siguiente partido a la vez contra el Español. ¡Espanyol! ¡Espanyol! ¡Gana el a la vez! ¡Espanyol! ¡Gana el Benjamín! ¡El Español a la vez! ¡Mete gol, Diego Reyes! ¡A la vez! ¡Ya estamos listos con el Español! Y bueno, estos partidos son los que tenemos en esta tabla en este momento, pero les recuerdo que son doce partidos semanalmente y esos cuatro punto ocho millones de pesos pueden ser tuyos participando en el gol millonario por solo cinco pesitos más. ¡Cuarenta y tres goles! ¿Perdón? ¡Cuarenta y tres goles! ¡Es mucho! A ver, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Explícanos otra vez, por favor, Ana Lilia. A ver. Si acertamos a todo, ganamos cuatro punto ocho. Sí, sí, son cuatro punto ocho millones de pesos la bolsa acumulada, pero eso es participando en el gol millonario por solo cinco pesitos más. Les recuerdo el cierre, hoy once treinta de la noche, todavía tienen tiempo y lo pueden hacer desde triple doble u ganagol punto MX. Muchas gracias, chicos. ¡Bien! ¡Cuánto tiempo! ¡Invitamos a que vengas para acá de nuevo a la linda! ¡Bien! 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 Mientras tanto, eh, nuestro correspondal, nuestro máster ahí en Europa, Bruno Valencia. ¿Qué? ¿Correspondal? ¿Correspondal? ¿Correspondal. ¿Correspondal? ¿No? O sea, está Marcelo. Nuestro supermáster, Bruno va a España regularmente. Nos preparó una nota espectacular sobre este partido en la edición de la edición de